He salido a caminar A ver si puedo olvidar un poco Mi mente insiste en regresar Pero creo que terminaré loco Porque siempre te extraño Aún recuerdo tu calor Y cuando te hacía el amor Desaparecía el dolor Y es que siempre te extraño Aún recuerdo tu calor Y cuando te hacía el amor Desaparecía mi dolor Ahora mi semana no tiene fin girl Tu eras mi fin de semana Te juro que quedé con ganas Sigo pensando en cosas que hacíamos Enredados aquí en mi cama Y a pesar de que Me tiran tantas llamas Sigo pensando en vos Canto con mi voz Pa' decirte que Quiero bailar contigo Salir contigo una vez más Aún guardo el último beso Que me tiene preso Y el sabor que me encantaba Y el sabor que me encantaba Más nunca regresó Porque siempre Te extraño Aún recuerdo Tu calor Y cuando te hacía El amor Desaparecía Desaparecía El dolor Y es que siempre Te extraño Aún recuerdo Tu calor Y cuando te hacía El amor Desaparecía Mi dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!